Bueno, empezamos el stay del reto peluquería david garcía la verdad que dice que te estoy grabando y parte a ver, echad a la derecha documentación venga, ahí, 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 esto es el reto, esto es el reto son los cientos, así vamos a ir hasta allí qué paliza le ha pegado a esto el turisco me va dando una peli ahí ahora va a hacer un desnudo integral pepillo rey hemos hecho un par de desnudos integrales ahí bien portillo se volvió un poco el cambio Paco se volvió un poco a ver sí, se volvió a mí ah, él se volvió un poco a falta de kilómetros y algo, es muy peligroso las callitas las vía impresionante las pintadas del tour peyresú col de peyresú 1.563 1563 a et No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.